Gracias, la mejor versión de la voz, Pequeños, Musical. Tengo ganas de ti, quiero sentir tu cuerpo. Hoy escuché una canción, que habla de lo que siento. Oye, este día al despertar, creía tener tu cuerpo. Y después soy la canción, que habla de lo que pasó. Devorabas mi cuerpo, y eras hoy mi alma. A la cima del cielo, con tu amor me llevabas. Unidos en un solo cuerpo, a tiempo como el reloj. Ay, no había mitades, ni había más complementos. Y nada nos sobraba, ni un pedazo de cuerpo. Al despertar, me dijera un sueño, y hoy tengo ganas de ti. ¡Oh, oh, oh! A ver, cántela con nosotros, ¿cómo dice? ¿Cómo dice que te escuchas? ¡Y ese río te enamoró! ¡Fuerte! Devorabas mi cuerpo, a tiempo como el reloj. Ay, no había mitades, ni había más complementos. Y nada nos sobraba, ni un pedazo de cuerpo. Al despertar, me di que era un sueño, y hoy tengo ganas de ti. Al despertar, me di que era un sueño, y hoy tengo ganas de ti.